No, de antemano gracias a las cámaras de Así es mi gente, por la oportunidad que nos han brindado de estar compartiendo con nosotros estas cámaras. Efectivamente, sí, como venimos como cualquier inmigrante a este país a luchar por un futuro, por un sueño americano, y gracias a Dios, poco a poco se va dando con escalas, con fuerzas y luchas. Gracias a Dios estamos en eso, basados en lo que es la promoción de la música. Tenemos ya 11 años casi ya en la música, empezamos desde muy joven, y estamos pues dándole con todo. Este año tenemos el primer festival a puerta cerrada, el primer festival Catracho, este 19 de mayo en Galaxy Nightclub de Langlipar. Así que todos mis hondureños están invitados porque a mí me gusta trabajar con todas las comunidades, así como todos los festivales que vienen cargados. Como sabemos, la música catracha, o mejor dicho, la música hondureña, no solamente le gusta a los de su país, sino también a los centroamericanos, guatemaltecos y salvadoreños, porque los grupos catrachos vienen al Carnaval de San Miguel y, por supuesto, ahora aquí a la capital norteamericana de Washington, D.C. Joseph, háblame de los grupos que van a estar ese día presentes. Efectivamente, te cuento que los grupos que van a estar en Tarima, nosotros estamos enfocados en celebrar el Carnaval de Ceiba 2013 por primera vez a nivel nacional en todos los Estados Unidos. Y esta vez le toca a Washington D.C., que es, y lo estaremos haciendo aquí en Maryland. Estarán, para todos los hombres que quieran ir a disfrutar, las chicas Roland en Tarima, la leyenda de la música hondureña, Silver Star, estará Casabe Agrupación, los Garífonas con su ritmo punta. También estarán los Roland, que tienen una leyenda inmensa, y un joven que se llama El Chevo, que es un cantante que está pegadísimo en Honduras. Además, la oportunidad a la juventud local estará Impacto Urbano y estarán muchos grupos locales, dándole oportunidad para que ellos lleguen a demostrar su talento. Con diferentes comunidades. Como ustedes ya escucharon, lo mejor de la música de Honduras va a estar aquí. ¿A qué hora va a iniciar y a qué hora va a terminar y el costo que va a tener la entrada? A partir de las 7 de la noche están las puertas abiertas en Galaxy Nightclub. Recuerde también, y cierra hasta las 2 de la madrugada con comida típica hondureña, bebida típica también de nuestro país, allá de las meras cervecitas. Y también, si quieren comprar los tickets, también están en la Chiquita Express. En todas las Chiquitas Express están los tickets para el primer Festival Catracho. ¿Algún número de comunicación? Al 301-213-8656. 301-213-8656. Como ya escucharon ustedes, la invitación está hecha para que no se pierda el Festival Catracho 2013 con los mejores grupos de Honduras. Y por supuesto, a disfrutar de esa música maravillosa de Centroamérica. Muchísimas gracias, Dios. Gracias a Así es mi gente, gracias a las cámaras por la oportunidad que nos han brindado en esta ocasión. Gracias a ti, brother. Y recuerda que vamos a seguir trabajando y luchando por nuestra gente, por nuestra comunidad. No se vaya, que continuamos con más información en su programa de Proyección Social Así es mi gente. ¡Gracias!